La Biblia del Parque De la América, atención con esta pelota puede ser interesante ¿Qué van a marcar? ¿Qué van a marcar? Penal ¿Qué muerto? Penal En 10 minutos ha sido realmente inmensamente superior al equipo americanista Ahí está el cobro por parte de Domínguez Angulo, Chuma, Cero, la atención que es buena, llega a la centro, está el empate ¡Vamos! 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 La cancha, todos menos los que están en el terreno de juego. Llega con un buen arranque en una gran jugada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Es el empate! ¡Es el empate! ¡Es el empate el Hobbiiiit! ¡Oh, no vuelo! Llega al centro, el vuelo adquiere el empate. No se vuelve loco. Fue el que inició la jugada, el que se entró en primera instancia y el que vuelve a centrar con la categoría, con la tranquilidad, con la técnica individual. Insisto, no se vuelve loco. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video